amigos qué tal los saludos de nuevo este lunes 7 de agosto del 2023 desde el paraíso junto al mar en baja california sur precisamente en la ciudad de la paz porque me pareció importante compartir con ustedes un vídeo que me encontré de josefina vázquez mota y apanista que fuera traicionada por vicente fox por el expresidente vicente fox cuando contendió contra peña nieto y el hoy presidente andrés manuel lópez obrador fox siendo el pan llamó a no votar por josefina vázquez mota y si por enrique peña nieto y me pareció importante compartir con ustedes este vídeo pero que fíjense cuánta razón tiene josefina vázquez mota y hoy hoy ella sigue apoyando al pan al pri y al prd porque van en alianza es comadrísima de xochitl galvez pero fíjense esto es para que recuerden y nos nos recuerden y podamos nosotros recordar que quién es el pri que hoy que hoy va en alianza con el pan observen lo que dice en esta elección vas a decidir el méxico en el que viviremos decidirás entre regresar al méxico de corrupción 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 Corrupción, 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 represión, 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 ¡Violente de rencor! 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 Precisamente ese es el PRIAN, esos son los de la alianza perversa del PAN, PRI y PRD, que Josefina Vázquez Mota hoy nos recuerda. Ella ya lo sabía desde 2012 y lo vuelve a recordar. Y entre ellos está su comadre, su comadre Xochitl Galvez, que no se escapa de esta descripción, que bien ha hecho Josefina Vázquez Mota de lo que es el PAN, el PRI y el PRD. Acuérdate de suscribirte al canal, si no nos puedes ayudar, pues con que te suscribas nos es de mucha ayuda. Y te dejo, nos vemos en el próximo video.